¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de La Última Página. Sebastián, mi compañero, colega y guía en esta tarea de conducirla. Y ahora sos guía. Voy a decir lo que dije antes, pero a riesgo de sonar mal mi Virgilio en este camino. Y dejémoslo ahí. Les damos la bienvenida. El apodo me preocupa. Sí, sobre todo por el apodo. Dejémoslo ahí. Érase un hombre y dejémoslo ahí. Bien. Amigos, los invitamos a que se suscriban al canal, a que sigan participando activamente en los comentarios. Les agradecemos por la difusión y, como siempre me gusta decir, también agradecemos a esos televidentes o usuarios silenciosos que hacen que esto también siga teniendo vida. Les queremos anunciar con mucha alegría que finalmente hemos decidido aumentar, digamos, sumar nuevo contenido al canal de la Asociación de Estudios Humanísticos. Así que, prontamente, estén atentos porque vamos a estar subiendo un nuevo programa, totalmente distinto. No es la última página. No se va a hacer acá. No se va a hacer aquí. Se va a hacer en una ubicación muy interesante que está en el Colegio Ángel de Lía. La biblioteca del Instituto Ángel de Lía. Y no queremos adelantar demasiado, simplemente que estén atentos porque se viene una nueva propuesta de ADTV para que ustedes sigan difundiendo contenidos en función también de ciertos pedidos que nos han hecho. Obviamente, la última página va a continuar hasta que las velas no ardan o hasta que termine el año. Así que, los vamos a invitar a que participen también de esa suscripción y nos sigan en el nuevo programa que prontamente estaremos subiendo. Así que, se va, nos toca una nueva tarjeta. ¡Qué grande! Hoy vamos a hablar de algo que me parece que va a generar, por supuesto, algún tipo de adhesión, ¿no? Hemos venido hablando mucho de temas, de autores clásicos, canónicos, no tan canónicos, pero hoy le vamos a dedicar un programa al buen Julio Cortázar. Nos debíamos este programa. Julito. Julito. Para los que lo queremos, Julito. De Georgie, de Borges. Exacto. Hoy hablamos de Pau, de Baudelaire. Hoy vamos a hablar de Julio Cortázar, pero ustedes dirán, bueno, Cortázar, ¿qué van a hablar? ¿Van a hacer un comentario de los cuentos? ¿Van a hablar de Rarruela? No. Vamos a hablar de lo que me gusta pensar como un Cortázar distinto. Algo que no van a encontrar, o, a ver, no es que no van a encontrar, si buscan un poco sí lo van a encontrar, pero nos interesa hablar de otro Cortázar. Un Cortázar lector, me gustaría pensar, ¿no? El Cortázar que, más allá de su consagración como escritor de literatura, sobre todo de narrativa breve, se nos presenta como un Cortázar que lee literatura y que hace con esa lectura de literatura. Así que, en la edición de la última página de hoy, vamos a dedicarnos a estudiar o a comentar dos aspectos fundamentales de Cortázar como lector. Se suele decir que Borges era un gran escritor, pero además era un excelente lector. Yo creo que de Cortázar se puede decir lo mismo. En otra línea, ¿no? Y era profesor. En otra sintonía. De hecho, sí, hoy vamos a hablar en la primera parte de su faceta como profesor. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar. Obviamente, datos biográficos que sobran en esta reseña. Sabemos que Cortázar fue un escritor argentino, nacido en 1914 y muerto en 1984. Nació en Bélgica. En Bélgica, sí, en el inicio de la Primera Guerra Mundial. Vivió gran parte de su vida, obviamente, en Argentina. Luego tuvo que exiliarse. En Banfield. Se exilió a París, digamos. ¿Antes de exiliarse, dónde estudió? En el Instituto de Enseñanza... En la Escuela... No, en la Escuela, ¿cómo es? Normal. Normal. Nacional Superior Nº 2, Mariano Acosta. Casa de Estudios a la que tenemos el orgullo y el honor de pertenecer y de transitar esos pasillos. Instituto que, por otra parte, es la sede del cuento La Escuela de Noche. Sí. Y, literalmente, el Mariano Acosta de Noche es un mundo literario. Es un mundo literario siempre. Como me dijo un colega, es un barco hundido. Es un barco hundido, literalmente. De noche. Uno camina por los pasillos o por las aulas y se escucha el repiqueteo de los tacos y automáticamente se imagina esa escuela en la que se cuelan... Sombras de Cortázar, Manechal, Valderrama, Alfredo Hurtado... Claro. Bueno. Gran casa de estudios que, paréntesis, rogamos y pedimos que no desaparezca en función de la coyuntura política... Siendo el primer profesorado de la Ciudad de Buenos Aires, con más de 130 años de historia, les pedimos por favor a las autoridades que no creen una universidad por decreto. Así que, bueno, esos son temas que no van a caso. A ver, ¿por dónde empezamos con Cortázar? Uno podría empezar a hablar del Cortázar consagrado, el Cortázar que, de alguna manera, es parte del boom de la literatura hispanoamericana, latinoamericana. Sin duda. Del Cortázar teórico de lo fantástico, del Cortázar político, del Cortázar lúdico, de Rayuela como juego, de los cronómicos y demás. Exacto. Pero, ¿qué pasa con Cortázar y su faceta como lector? A mí me gustaría comentarles algo que por ahí no está tan difundido. En el año 1996, de forma póstuma, los herederos de Julio Cortázar sacaron a la luz este libro, obviamente de la editorial Faguara, que tiene sus derechos, los papeles recobrados y demás, que se llama Imagen de John Keats. Como ustedes saben, y hago un recordatorio, John Keats fue uno de los grandes poetas románticos ingleses, miembro de ese grupo tan selecto, que entre el siglo XVIII y el siglo XIX fueron la renovación del romanticismo, bueno, renovación no, digamos, la punta de lanza del romanticismo en el Reino Unido. Y este libro, como ustedes pueden ver, de un amplio volumen, Cortázar lo escribió en sus años de juventud, en sus años de estudiante y quizá de maestro, por una mera fascinación por este poeta. Cortázar, como ustedes saben, también fue un excelente traductor del inglés al castellano, de hecho, las ediciones más interesantes de los cuentos de Edgar Allan Poe están traducidas por Cortázar. Totalmente. Son traducciones impecables. Memorias de Adriano. Memorias de Adriano, del inglés y del francés, obviamente. Pero uno dice, ¿qué hace Cortázar, cuentista, cuentista por otra parte, escribiendo un libro que no es una biografía, que no es un análisis literario, es un libro con el más profundo amor y la más profunda admiración hacia el arte poética de un maestro como fue John Keats. Y es un libro que se publica póstumamente, porque habría que pensar por qué Cortázar no lo quiso publicar en vida, pero, digo, ya empezamos con una... El pudor por lo escrito en juventud, ¿no? Bueno, tenemos un Cortázar que sale, digamos, del canon de la escritura de narrativa breve, y si uno lee este libro, un libro que se puede conseguir porque está publicado hace muy poco, digamos, una reedición, se va a encontrar con comentarios, por ejemplo, como decir que John Keats nació en un barrio de Londres que era la drogué de Inglaterra. ¿No? Esa cosa de... y él escribe este libro tomando mate, viendo un... o sea, Cortázar no deja de ser argentino, inclusive cuando escribe sobre un poeta inglés. Pero lo que me interesa señalar, Seba, y vos estás viendo aquí sobre la mesa y vamos a mostrarla al público, seguramente lo van a ver en pantalla, hace muy poco se publicó, obviamente también por la editorial Alfaguara, un hermoso libro que se llama Julio Cortázar, Clases de Literatura. En el año 1980, en la Universidad de Berkeley, en California, Julio Cortázar dictó un curso de literatura hispanoamericana. Sí. Yo quisiera haber sido mosca para estar en una de esas clases. No habías nacido. No había nacido, faltaban unos cuantos años para que yo naciera. Usted sí ya había nacido. Yo sí, yo sí. Lo interesante de este libro es que nos presenta algo que viene a rebatir todo tipo de lectura pseudo-consagrada sobre la obra de Cortázar. Mucho se ha escrito, ha corrido mucha tinta en muchas bibliotecas sobre la narrativa de Cortázar, el estilo de Cortázar, el aspecto político. Y de pronto tenemos a un Cortázar que nos habla, no lee este libro, y siente que Cortázar está hablando de una manera casi familiar con sus alumnos. La edición es impecable, obviamente, pero se toma el trabajo de desglosar su estilo narrativo. Y, por supuesto, finalmente, desmitificar todo tipo de lecturas forzadas sobre sus cuentos. Entonces tenemos un Cortázar que viene a decirnos que la literatura que él escribe, obviamente considerándose parte de una línea de escritores latinoamericanos, es una literatura que va más allá de la coyuntura política. Sí, Cortázar tenía un fuerte activismo político, apoyó la Revolución Cubana, hay escritos, cuentos y demás que... Luchó mucho por los perseguidos políticos en América Latina. Hizo una gran tarea en ese sentido. Criticado, sobre todo por Lidiana Hecker, en un debate muy ardo que tuvieron, porque, claro, Cortázar estuvo exilado, como le gustaba decir a él, exilado, en Francia, cuando aquí en Argentina estábamos viviendo la última dictadura militar. Entonces, ¿qué se le criticaba a Cortázar? Porque él no se quedó quieto. No, obviamente, es fácil publicar desde París, le decían, y aquí estamos muriendo todo. Pero me parece que la actitud de Cortázar es una actitud más universal, una literatura que trasciende la coyuntura política, y en este libro claramente podemos encontrar una cantidad enorme de explicaciones y de referencias a sus cuentos que vienen a echar por tierra una cantidad enorme de interpretaciones falaces que se han hecho sobre su cuento. Voy a tomar un solo caso. Adelante. Es el cuento Casa Tomada. Casa Tomada, leída desde la clave política, es un cuento que se ha dicho que es una representación de la invasión de la clase media obrera a la argentina. Sí, de la clase obrera. Lectura que obviamente yo estoy reproduciendo, que no me pertenece, sino que le pertenece a Juan José Cebrelli. Juan José Cebrelli era un libro de los años 60, si mal no recuerdo, no voy a recordar el año, pero es de principios de los 60, propone que el cuento Casa Tomada es una reacción al cabecita negra que viene a invadir la casa. Bueno, de hecho, el cuento Cabecita Negra de Rosenmacher es la respuesta. Se instaura lo que se llama la hipótesis Cebrelli-Rosenmacher, o Rosenmacher, Rosenmacher para los amigos. La hipótesis Cebrelli-Rosenmacher sostiene que, de alguna manera, Casa Tomada está funcionando como una respuesta, como una reacción a los Cabecitas Negra. Vale mencionar, y esta observación obviamente tampoco me pertenece, pero ustedes indaguen un poquito y van a ver que hay una lectura crítica muy interesante sobre esto, que cuando Cebrelli escribe este libro, está pensando en el cuento Cabecita Negra de Rosenmacher, que fue escrito, perdón, 10 años después de la publicación de Casa Tomada. Entonces, es muy difícil pensar que Cortázar estaba escribiendo el cuento pensando en la reacción en contra de los Cabecitas Negra. En todo caso, lo que está haciendo Cebrelli, o lo que hizo Cebrelli en esa lectura, fue leer a Cortázar desde Rosenmacher, y no leer a Cortázar con las ideas de Rosenmacher. O sea, ya ahí tenemos una primera cuestión, un primer artefacto que podemos desmontar tranquilamente. No es un cuento político, no es un cuento antiperonista. Yo he llegado a leer artículos... Un cuento fantástico. Un cuento fantástico, y punto. Lo fantástico como esa irrupción de algo que viene a ampliar los límites de la realidad. Sí, algo que Cortázar amaba. El artículo, la conferencia dictada por Cortázar, El sentimiento de lo fantástico, que ustedes pueden encontrar por internet, lo dice claramente. Lo fantástico es aquello perturbador que se filtra por los intersticios de la realidad para cuestionar sus límites, para ampliar los límites de la realidad. Y Casa Tomada, lo dice Cortázar en este libro, es un cuento que él escribió inspirado en una pesadilla. Sí, señor. Punto. Exacto. Lo dice el autor. No hay más sobreinterpretaciones que valgan. Obviamente que podemos, no es cierto, pensar lo que querramos, pero en última instancia el hecho de que él confiese la intención de que esto sea una pesadilla lo hace perfectamente razonable. Y de hecho, Cortázar jamás habla de lo que invade la casa, lo que crea una sensación mucho mayor de indefinición que es interesante. Si ustedes recuerdan el episodio fantástico del cuento, el narrador está yendo a la cocina a preparar mate y de pronto escucha un ruido impreciso y sordo. Era impreciso y sordo. Como un volcarse de sillas. Como un volcarse de sillas o como el rumor de una conversación. Si ustedes me dicen que un volcarse de sillas tiene algo que ver con un rumor de conversaciones, yo me preocuparía de la sanidad mental. Claro. Y el cuento juega todo el tiempo con esta ambigüedad de qué es lo que invade la casa. Y de pronto el narrador reacciona de una manera, va con la bandeja, con el mat y le dice a su hermana, Irene, dice, han tomado la parte de atrás, tendremos que vivir en esta parte o algo así. Estoy citando de memoria. Y nada más. Es el hecho fantástico ahora. Ahora. El cuento está construido no solamente por ese hecho fantástico, sino que permite una lectura de elementos que van más allá del hecho fantástico. La relación incestuosa entre los hermanos, por qué tienen que salir de la casa, por qué tienen que arrojar la llave de la alcantarilla. Es decir, leer el cuento casa tomada en una mera clave política para justificar forzosamente y encorsetar una lectura antiperonista, me parece, en primera línea, empobrecer el relato. Es quedarse con una lectura coyuntural conveniente a ciertos intereses intelectuales. Yo creo que es el problema de cierta sociología literaria, que no puede dejar de intentar la relación entre el contexto, el momento en el que lo escribe y lo que dice. Está muy bien, bueno, es una primera lectura, pero a ver, las lecturas posibles de un texto ficcional son múltiples y mucho más cuando se convierte en un texto clásico, en un texto maravilloso. Yo voy a contar una anécdota personal, si me permiten el espacio. Cada vez que leo Continuidad de los Parques, que es un cuento de dos párrafos... Es una joya. Me sorprendo de la cantidad de elementos, no solamente temáticos, sino sintácticos, que tiene ese cuento. Ese es otro tema. ¿No? El estilo de la sintaxis de Cortázar. Bueno. Bueno, de eso tendríamos que hablar en otro programa. Si te parece, Diego, vos estás hablando de curso de literatura, ahí hay una frase, yo la puedo decir porque no es que tenga una memoria colosal, sino que la tengo subrayada en mi edición de curso de literatura. La tuya es más linda, voy a anunciarlo. La mía es más humilde. En la que dice Cortázar, la literatura es sintaxis. La uso siempre, mis alumnos de profesorado, de la universidad, la saben, porque es la misma frase que dijo Jorge Luis Borges. Y retomando un poquito lo que vos decías, y para hacer un paréntesis y cerrar esto, ¿no? Cortázar tuvo un compromiso político y lo mantuvo en su vida. Borges también tuvo un compromiso político y lo mantuvo en su vida. Así que lo que vengan a decir los que no tienen compromiso político, o lo variaron con el correr del tiempo, o sea que fueron marxistas, fascistas, liberales, demócratas... Y ahí pide pistas Jauretche, ¿no? Nipo, nazi, faci, falaco, peronita. Totalmente, o sea, esos que pasaron de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda y subieron y bajaron. La verdad que confirma mi teoría de que la política es, en última instancia, un banco de depósitos. Vuelvo al tema, claro, no me interesan ese tipo de personas. Sí me interesa la coherencia, un gran escritor. Cuando Cortázar dice la literatura es sintaxis, lo está diciendo por algo fundamental. Perdón, Diego, por ahí te corté. No, no, está perfecto. Con lo siguiente. Cortázar amaba el jazz. Y alguien me podrá decir, bueno, aparece en sus textos el jazz, el perseguidor, ¿no es cierto?, los famosos cuentos que todos sabemos. La melomanía, Cortázar. Exactamente, las menades, ¿no es cierto?, tenemos una serie de elementos que están en relación con la música. Era un amante de la buena música. Comparto el amor por el jazz con Cortázar también. Pero hay algo fundamental. Su sintaxis es jazz. Eso es lo clave. Tomemos cuentos muy avanzados de Cortázar, como el caso del lugar llamado Kinder, que es un cuento muy extraño, aparecido en su libro Octahedro, en el que, si observamos la sintaxis, vemos oraciones sin verbo, que justamente es la clave musical sobre la cual trabaja el jazz. Es decir, este hombre no escuchaba jazz y ponía en sus cuentos que había, ponía un disco de Armstrong, o ponía un disco de Errol Garner, o ponía un disco de... No es solo eso, sino en su forma está el jazz. De forma tal que la sintaxis, la forma de estructurar, la forma de narrar el texto, tiene una naturaleza sintáctica jazzística, de improvisación, de improvisación sabia, porque hay dos grandes improvisadores en la música, el jazz y Ojan Sebastián. Es decir, la improvisación en el momento. Con lo cual, uno puede llegar a pensar que Cortázar no hace del jazz un mero dato cultural, sino que lo hace carne y se convierte en parte de su sintaxis. A mí me apasiona la lectura de Cortázar, me parece uno de los grandes narradores y fundamentalmente uno de los grandes maestros de la sintaxis castellana. El otro es Georgi, ¿no es cierto? Que tiene otro manejo. Bueno, lo hemos hablado siempre. Son lo opuesto, en cierto modo, pero complementario. Si Cortázar es la imprecisión calculada y milimétrica del jazz, Cortázar es la precisión milimétrica de baja. Claro. Y los dos surgiendo de la misma base. Disculpen esta digresión, pero próximamente habrá novedades sobre un trabajo que estamos, hace muchos años ya, pensando sobre la sintaxis y la música. Pero pienso, por ejemplo, cuando hablás de esto, en el final de Continuidad de los Parques. Un cuento que viene, si ustedes lo recuerdan, había comenzado a leer la novela unos días antes, la abandonó por negocios sujetos. Una novela narrada con los tiempos narrativos, con los veros precritos, perfectos, simple, precritos, imperfectos y demás. Y de pronto, los últimos cuatro renglones, las últimas cuatro líneas del cuento, carecen de verbo. Exactamente. Es como si en el cine uno tomara un plano secuencia, donde hay una acción que no se corta, continua, y de pronto pasara a un montaje de imágenes superpuestas. Exactamente. Y la sintaxis domina el cuento, al punto tal de que el procedimiento de lo fantástico está puesto, perdón, no solo en el hecho que sucede en el cuento, es decir, el personaje está leyendo su propia historia, la historia se mete y todas las posibles lecturas, sino que también está sostenido por la sintaxis. La sintaxis del final nos da el pie para entender que se está transitando por un espacio literario de transición. No sabemos si es real, si es ficcional, y eso está marcado por la sintaxis. ¿No? Y entonces, y entonces, nada en la primera etación, nada en la segunda, y entonces el puñal en la mano, la cabeza del hombre, es una secuencia cinematográfica. Totalmente. Sin verbo. Sin verbo. Porque justamente la clave, vos lo sabes mejor que yo, Diego, la clave musical en el jazz es una... es justamente lo que se intenta, digamos, eludir. Es el desorden perfectamente ordenado. Totalmente. Por eso es... Improvisar no es tocar lo que se me ocurre, no. No, no. Es tocar lo que se me ocurre sobre la base de dos o tres, diría yo, tres reglas fundamentales. Que es la armonía. Exactamente, es armónico. Y en algún sentido tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que los grandes maestros del jazz en el siglo XX fueron grandes maestros de música clásica. Por poner por caso, ¿no? Frédéric Gulda, el gran pianista... Gulda, el gran pianista Bach. Exactamente, maestro de Bach y demás, maestro del piano, era uno de los más grandes jazzistas, jazzeros, se dice, en algunos ámbitos. Con lo cual, no era gente que hacía, digamos así, una demostración de un hecho social que a muchos llaman música, sino que hacían música en serio, nominaban la música de una manera colosal. Pero volviendo un poquito a Cortázar, que es nuestro motivo de hoy, y me alegra que nos haya llevado al jazz porque Julio tiene esa particularidad. Estuvimos hablando de varios Julios, ¿no? Julio Valderrama, Julio Cortázar. Julio Valderrama amaba a Julio Cortázar, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí. Me pregunto otra de las facetas, ¿no? La del Cortázar que se entronca con una tradición. Ya sé que me van a decir que estoy exagerando, que lo llevo al extremo y demás. El Cortázar, apasionado por ciertos mitologemas, por cierta mitología, por ciertos temas que la mitología trata, reaparece constantemente en sus cuentos. Estoy pensando no solo en Circe, que es claro, el mensaje, o los reyes, sino estoy pensando fundamentalmente en el Hilo de las Cíclagas, las Ménades, la Hila Mediodía, es decir, una cantidad de textos que tienen un valor mitológico importante. Inclusive en Casa Tomada. Inclusive en Casa Tomada. En Casa Tomada está el Hilo de la Ariadna. El Hilo de la Ariadna. Disculpáme, Seba, la introducción, pero cuando finalmente toman la última parte de la casa, Irene tiene que abandonar el tejido. Exactamente. El Penélope, Claro. Y largarse y ve la escena del cuento fabulosa porque el ovillo de lana queda en la habitación tomada y hay un hilo que sale por debajo de la puerta. Totalmente. Si eso no es el Hilo de la Ariadna, el mitologema del laberinto ya en clave con la Cíclagas. Y si lo que invade no es un Minotauro. Es lo inevitable. Claro. Minotauro que por otra parte es engendrado por un incesto. Perdón, no es por un incesto, disculpame. Por una monstruosidad, digamos. Por una monstruosidad asociado con lo sexual. Bueno. Pensemos que el primer libro de Cortázar se llama Bestiario. Justamente. Perfecto. ¿Qué son las bestias? Circe no pertenece a Bestiario. Sí, no. Circe pertenece a Bestiario. Estoy diciendo... El ídolo de la Cíclagas pertenece a Bestiario. Claro. Exactamente. Exactamente. El hecho es que Circe, que pertenece a Bestiario, tiene una particularidad notable. Voy a citar a ¿quién? A Ángel Faretta, ¿no? Monstruos lo que se muestra. Perfecto. En latín. Circe es un monstruo. Se está mostrando como tal. De una belleza absoluta. Pero podrida internamente, como corresponde a todo monstruo, en la idea de que ese monstruo es, de alguna manera, la devoradora de hombres, la vengadora, la maga, la, digamos así, también, claro, la maga, en el sentido más antiguo, ¿no? del término. La bruja, ¿no? De hecho, Circe hace referencia, el nombre hace referencia a esto en griego. Y fundamentalmente, la idea de que es un eterno femenino el que tienta hacia determinados errores. Es decir, no la culpa, no la idea de que, bueno, la mujer es la culpa y demás, sino la que trae ciertos saberes antiguos. Es decir, ella arrastra saberes antiguos de dominación a partir de los bombones y demás de los licores que produce, que son ni más ni menos que elementos de mitologemas, digamos así, mitologemas de una tradición literaria que es antiquísima, o mitológica, si se quiere más claramente. Y esto aparece en Cortázar más allá de las lecturas que podamos hacer políticas, porque permanece en el último Cortázar. No olvidemos nosotros que Julio Cortázar tenía una formación clásica enorme. Es decir, era un gran lector de los textos clásicos y era un gran lector por otra parte de todo lo que llamamos la literatura europea. Hecho que no le quitaba que fuese un gran lector de literatura latinoamericana por su compromiso político. Pero yo voy a citar, perdón, voy a citar algo que, Diego, no te vas a esperar porque creo que no te lo dije nunca. No estoy preparado. No estás preparado para esto. Bien. ¿Qué pretende usted de mí? Podría decir. Cortázar leyó y admiró a un autor alemán del siglo XX que se llamaba Arnold Schmitt. Yo les recomiendo, algún día vamos a hacer un programa sobre Arnold Schmitt. Es un personaje clave, ha escrito unos cuentos muy raros. Y Cortázar en una carta dice la admiración que siente por Arnold Schmitt. Fundamentalmente en relación con esa idea de que es un creador desde el punto de vista de toda una tradición. Es decir, viene a sumar la tradición germánica a la tradición alemana de la literatura haciendo una literatura muy lúdica en ese sentido pero muy enormemente creativa. Con lo cual no pensemos que Cortázar estaba solamente leyendo la realidad de la literatura latinoamericana. Era un lector universal y él sabía que pertenecía a esa literatura universal. La anécdota sobre el cuento Casa Tomada y su publicación me recuerda un viejo hecho que yo escuché incluso en mis clases de literatura que era Cortázar y Borges sin duda tenían diferencias naturales y no se toleraban. Es mentira. Y vamos a demostrarlo claramente. Primero porque Cortázar tenía el retrato de Borges en su casa. Segundo porque Borges fue el que le publicó su primer cuento Casa Tomada en Anales de Buenos Aires. Está en el prólogo en su libro Biblioteca Personal. Exacto. Y tercero exacto muy bien Diego Borges pone en esa colección de su biblioteca personal la que pone a Dino Busati a Virgilio a Buffon etc. etc. Pone a quién? A Cortázar. Es decir la lectura sociopolítica no pudo ni siquiera ver que estos dos hombres se admiraban mutuamente y no pudo comprender tampoco que más allá de las cuestiones sociales había un enorme aprecio por ejemplo entre Cortázar y Bioy Casares. Cortázar admiraba a las mujeres de Bioy Casares decía como las mujeres de los libros. Hay que decir la verdad Bioy tenía una capacidad para describir a las mujeres y la forma de pensar de las mujeres es muy impresionante. ¿Por qué será? ¿Por qué habrá sido? Y bueno varias mujeres podrían decirlo. Quiero citar a Faretas pero no lo voy a decir. Claro con Picasso tiene que ver con algo afecto a cierta costumbre merestil y en algunos casos podemos decir desde el otro lado lo mismo Bioy Casares admiraba a Cortázar y se había puesto muy contento de que hubiese un cuento común la otra puerta y la puerta condenada la puerta del cielo en todos los fuegos del fuego en el cual los dos habían tratado el mismo tema sin saberlo y en el mismo tema no se plagiaron. Valga decir que para mí recuperar a Cortázar más allá de la escuela es algo que todo lector sano debe hacer. yo sé que hay modas y que hay cosas en ciertas instituciones que llevan a que se critique y demás. Sé que muchos profesores escriben literatura o dicen que escriben literatura pero lo bueno está en que creo que Cortázar ya está en la play ad digamos ¿no? junto con otros yo creo que Cortázar la idea de este programa es recuperar a Cortázar como literatura totalmente es una literatura es una literatura tomando la frase de Borges respecto de Quevedo Cortázar es literatura en serio y va más allá como también es literatura en serio Borges como también es Bío y Casares como también es García Márquez pero en Cortázar hay algo que trasciende cuenta muy bien una historia es un gran narrador el primer nivel lo cumple favorablemente hay que entrar en los otros el sintáctico el mitológico como siempre el tiempo nos apremia vamos a dedicar el tiempo es el que es el tiempo es el que es el tiempo es el que es así que les agradecemos Alonso los invitamos los invitamos a que sigan con nosotros acompañándonos y vamos a seguir leyendo como siempre pero vamos a volver a Julio volveremos a Cortázar nos hemos quedado acordos así que les agradecemos su participación su presencia su visualización y nos encontraremos la semana que viene en una nueva misión de la última página Sebastián como siempre muchísimas gracias y hasta aquí hemos llegado amigos que tengan muy buena semana adiós gracias y y y Gracias por ver el video.